Mi nombre es Daniela Oróstica, tengo 24 años, soy de Hualqui y considero que yo debería ser la reina de Hualqui porque soy Hualquina de corazón, he vivido acá toda mi vida, me encanta mi comuna, quiero que surja y me encantaría representarla. Bueno, yo soy Sara Rebolledo, tengo 21 años y soy de Chihuayante, me gustaría ser reina porque es una experiencia inolvidable para todas las chicas yo creo y también porque así uno aprende a conocer a chicas nuevas, así que es una buena experiencia. Mi nombre es Paola Leyva Bonetti, tengo 28 años, soy de Concepción y porque quiero ser la reina del Choclo, en realidad busco representar a la mujer común y corriente, a la que es madre, a la que es esforzada, a esa mujer busco representar. Y aparte que me gusta la localidad de Hualqui, me gusta lo que es la parte turística de acá y lo que es la gastronomía que es maravillosa. Mi nombre es Dayana Alejandra Sotoburgo, tengo 21 años, soy de Periquillo y ¿por qué quiero ser la reina de la fiesta del Choclo? Porque soy de la comuna, soy criada acá, toda mi vida acá así que conozco la comuna y quiero representarla. Mi nombre es Janinette Rivas, tengo 18 años, soy de Hualpén y me gustaría ser la reina de Hualqui porque yo encuentro que Hualqui es un lugar maravilloso, espectacular. Uno tiene variedad de paisaje, puede ir a la piscina, a acampar a distintos lados. Me llamo Scarlett Sanguiza, tengo 18 años, soy de Hualqui y quiero ser reina porque tengo todas las características de una mujer Hualqui. Soy alegre, esforzada, me gusta ayudar a los demás y humilde. Mi nombre es Rachel Insunza, tengo 18 años, soy de la comuna de Chihuayante, me gustaría ser reina ya que Hualqui necesita una mujer que la represente, una Hualquina forzada y que se comprometa de verdad con la comuna y siento que yo soy la persona indicada para hacerlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.